¿Cómo están? En este momento nos encontramos en el yermo camaldulense de Nuestra Señora de Los Ángeles, esto aquí en Plan de Rubio, en Pregonero Rivante, obviamente en Venezuela, en el cual vamos a mostrarles cómo es esto, la vida de los monjes, aquí en Pregonero, así que acompáñenme. Los eremitas camaldulenses de Monte Corona es una orden religiosa católica fundada por Pablo Justiniani en 1529. Los eremitas de Monte Corona se dedican a la vida contemplativa integrando elementos del xenobitismo con algunos elementos eremíticos. Actualmente hoy la congregación cuenta con nueve monasterios, tres en Italia, dos en Polonia y uno en España, Estados Unidos, Colombia y Venezuela, específicamente aquí en el estado Táchira, municipio Rivante. Cada eremita vive en soledad en su propia ermita, con su capilla y su baño totalmente separados una de la otra. Además este es el escudo que lo identifica como Eremita Camaldulense de Monte Corona. Y un dato interesante es que hace 20 años el arquitecto austriaco Matías Mülitzer diseñó este monasterio con estos planos que ustedes ven aquí. Una de las primeras cosas que hay más aquí en la entrada es esta regla que dice no permite el ingreso de mujeres al yermo. Nuestros superiores nos notificaron cumplir esta obediencia en Venezuela. Las mujeres serán acogidas en sala de damas, el padre superior. Además de esto tenemos aquí esta pequeña como para jalar que aquí si uno la presiona, esto se escucha la campana de manera de que los monjes puedan escuchar el sonido y venir aquí a abrir la puerta. En este momento estamos aquí dentro de los monjes camaldulenses y les voy a mostrar hacia este lado que les encuentran el taller y lo que es la carpintería donde ellos hacen lo que son sus artesanías y demás cosas. Pero si no venimos hacia este lado, hacia la izquierda, vamos a encontrar lo que son estos cuartos de acá, que es la hospedería. Pero estos cuartos hoy en día no se encuentran en uso por el problema del coronavirus y la pandemia. Además, detrás mío, aquí esto que pueden observar aquí es la iglesia, en la cual ellos cada día a las cuatro de la mañana van a rezar y orar a Dios. Ya estamos aquí en lo que es la campilla. Aquí vamos a, aquí están las bancas y las cifras para que los hermanos les sienten. Aquí hay aproximadamente cuatro hermanos y dos sacerdotes. Aquí tenemos al amigo, al superior que es un sacerdote. Por aquí tenemos lo que es la Biblia, con la cual esto oficia lo que es la Misa. Aquí tenemos la Misa que es para consagrar. Y aquí tenemos esta otra Biblia, que esta Biblia es para dar las lecturas. Y por acá, a continuación, aquí están los libros y las otras cosas que se utilizan en la Misa. Y lo que nos gusta de esto acá es esta Biblia, que esta Biblia la usan mayormente para una oración especial, a las cuatro de la mañana, en la cual ellos intensifican su oración en lo que es mayormente los salmos. Y por acá no venimos, por acá también a las cuatro de la mañana vienen los monjes y se paran acá y aquí hacen su oración a las cuatro de la mañana. Aquí pueden prender y apagar la luz. Y además tenemos estos tres cuadros que ellos hacen tres votos. Uno de obediencia, obviamente al Señor. Uno de castidad, obviamente esto... Esto, con ninguna mujer hace tener relaciones sexuales. Y uno de pobreza, que nos acaban de explicar, que es muy interesante que es. No tienen ninguna riqueza ni ninguna propiedad aquí en esta tierra. Aquí tenemos este otro salón, que es un salón de estudio, en el cual los monjes se reúnen a estudiar acerca de las lecturas que ellos hacen. Y por acá tenemos a San José. Bueno, ahora estamos en este lugar. Que básicamente lo que está detrás mío son las ermitas. Porque ellos no viven, ellos no le dicen casas o hogares, sino ermitas. Ellos viven en esos lugares aislados. Básicamente siempre dedicándolo a la oración. Y a mi derecha está lo que es la cocina. Que es el lugar donde obviamente ellos comen y preparan sus alimentos. Aquí está la biblioteca. Aquí también tenemos estos periódicos que vienen específicamente de Roma, Italia. Aquí pueden encontrar los observadores romanos. Pero dice el monje que ya tiene muchos años que no llega a los periódicos. Pero sí, los jóvenes cristianos deben ser fermentados de un humanismo renovado. Y este es el papa. Y bueno, y se ve que ellos siempre tienen un poquito como ya de vejez los periódicos. Ya se ven que están un poquito ya un poquito viejos. Entonces ya son un poquito como para cuidarlos. Estamos aquí en el cementerio de aquí de los monjes. En el cual cuando un monje de la comunidad muere, en esta comunidad, aquí mismo se entierra. Aquí es donde está el cementerio. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no hay ninguna lápida? Porque hasta el momento de los 20 años que tiene este lugar de haberse creado, no ha muerto ningún monje. Bueno, aquí estamos en la entrada de los monjes. Ahí dicen, no hay visitas, por el video de todos. Que es por el problema que hoy tenemos el coronaví. Pero hace rato, yo a ustedes les mostraba, por acá está el aviso que dice que no se acertan mujeres. Entonces los monjes, para no decirles que no puedan entrar y nada, ellos les construyeron un lugar especial que está acá. Bueno, aquí es donde se tienen las mujeres y las damas. Aquí es para que ellas se puedan sentar y esto. Aquí es el lugar donde ellas se... es el lugar detrás de ellas. Además, en este lugar es donde se pueden recibir las visitas a los familiares, más que todo a las damas. Y por este lugar que tenemos acá, es donde los monjes también confiesan a las personas, más que todo a las familias. Bueno, este fue todo el video de los monjes camaldulenses. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, aquí abajo está el botón para suscribirse. Le dan un me gusta y un comentario si les faltó alguna información en el video. O si quieren, recomendarme otro lugar que visiten. Así que, hasta la próxima.